¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito que viene ese señores! ¡Fantilamos! ¡Secuencia tras secuencia! ¡Seguimos avanzando! ¡Hasta llegar hasta el final! ¡Seguimos avanzando! ¡Báilete vos, güey! ¿Qué o no? ¡Ayuda, pero! ¡Así se baila! ¡El público está contento! ¡Continuamos con la competencia! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Continuamos! ¡Bien! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos avanzando! ¡Gracias! 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 ¡Lagarto de paparrosa! ¡Lagarto de paparrosa! ¡Lagarto de paparrosa!